Es que no aguantan verme arriba Les duele mi subida Y la que habla es la envidia Que no vive en su vida Es que no aguantan verme arriba Les duele mi subida Y la que habla es la envidia Que no vive en su vida Estoy arriba pero pues empecé abajo Soy negociante, me gusta el narcotráfico Ando felón en un avión de aventuras Sin godejarle neta que hasta te la curas El eco, ya saben como me las gasto Mientras saco el jale me miran quemando pasto Puro de ladro forjado en puro broncito Que soy la verga, el chilazo lo admito Yo aquí no juego, escuela desde morrito Yo aquí empecé desde los trece y pico Le batallé como todos le batallamos Varias secciones que a la cuenta sumamos Nunca ando solo me acompaña el pinche loco Haciendo puros verdes nos miran a nosotros Otra bien pilas es mi levantadora Le dicen a Evelyn, la hora a cualquier hora Es que no aguantan verme arriba Que duele mi subida Y la que habla es la envidia Que no vive en su vida Es que no aguantan verme arriba Que duele mi subida Y la que habla es la envidia Que no vive en su vida Todo me paso, también estuve encanao Pura lumbre Por unos pelotazos me cerraron Que desmadre Pero me encantaba echarle el eco Pa' todos mis compadres ya saben Aquí andamos Saben bien piletas en el cuadro De la calle me gradué Con diploma de malandro Yo no me aguito Ni un puto me le abro Quieres saber Nomás ven que cague el palo No todo es carne También me la desplayo A la pinche vida Siempre el modo le hallo Con los billetes en septiembre Chingo de puertas Es más Toda la pinche casa completa En los días mía Y me miran de lujo Botellas de vulcana También las de Don Julio Ya que chicao soy malandro Si la vivo recio Es porque la ando rifando Hay con el Chávez Y también su primo el cheque Nos miran bien fibrosos Produciendo billetes Pa' mis jefitos Yo se los agradezco Soy el Aguilar Pa' mis compas Soy el eco El rapero mal loco El saico Júquete estudio Les presento Pa' la Aguilar Junior El eco La versión 1 Y salud pa' sus jefitos Que nunca lo han dejado abajo Pa' su carnalío Lali Pa' su carnala Vanessa Pa'l Chávez Pa'l Cheque Y también pa'l Loco El rapero más loco El saico Baby saico Síganme copiando Co-fiando Jajajajajajajajajajajaja